Aún en los días más grises, nuestro Padre Celestial te regala un hermoso lienzo, donde la obra más hermosa y llena de color eres tú. A continuación escucharás en la voz de Lilian Morales una maravillosa meditación matinal, donde verás reflejada las pinceladas del amor divino. Acompáñanos. En manos del alfarero Primera parte Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Jeremías capítulo 18 versículo 6 El trabajo del alfarero es una artesanía que solo necesita dos manos hábiles y un poco de barro o arcilla. Tal vez pensemos que esta materia prima no es de gran valor, pues se encuentra en cualquier suelo, sin embargo, posee cualidades que la hacen útil para el arte de la alfarería. Durante mi niñez pude ver la fabricación de hermosas vasijas y de otros utensilios realizados con barro por hombres y mujeres de perfil sencillo, pero expertos en modelar, plasmar, apretar y dar forma a un pedazo de barro aparentemente insignificante. El comienzo del proceso no es tan sencillo, el barro está duro y lleno de impurezas, el artesano aplica fuerza, saca con pinzas las impurezas y poco a poco ese lodo duro y sucio se hace moldeable y suave. Entonces comienza a tomar la forma de lo que llegará a ser. En la Biblia encontramos una referencia hermosa en cuanto a este oficio. Leemos Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, Levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 4 En este relato, Dios se personifica como el alfarero, y a ti te compara con el barro. Es un trabajo entre él y tú. Él tiene el sueño de que llegues a hacer una hermosa vasija donde el Espíritu Santo pueda ser derramado. Trabaja en tu mente y en tu corazón, aplicando fuerza amorosa para quitar de ti la soberbia y el orgullo, hasta que te conviertas en alguien dócil a su voz y conducción. Entonces surge de ti esa obra de arte, admirada por los que te rodean y preparada para decorar los hermosos espacios del Palacio del Rey. En este proceso, lo único que debes hacer es rendir tu voluntad sin reservas, rendirte en sus manos para que él trabaje en ti, en medio del dolor y la aflicción por ser removida de tus deseos incorrectos, de tu falta de fe y de tantas otras cosas. No pierdas el ánimo, confía en el alfarero divino, él tiene un molde exclusivo para ti, y cuando el proceso termine, sin duda alabarás su nombre. Que cada día puedas ser testigo del amor inagotable de nuestro Dios, porque el amor del Señor no tiene fin, ni se han agotado sus bondades. Cada mañana se renuevan, que grande es su fidelidad. Lamentaciones 3, 22 al 23 Sigue en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza. Sigue en sintonía de Radio Nuevo Tiempo